Porque el presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Leonardo Cipriani, estuvo esta semana en el Parlamento, estuvo convocado por dos temas. Por un lado, el supuesto faltante de medicamentos en algunos centros médicos, según ha denunciado el Frente Amplio. Y por otra parte, la situación del CTI del Hospital de Colonia, después de una denuncia de funcionarios por carencias en esa unidad asistencial. Para hablar sobre estos y otros temas, entonces, recibimos ya en nuestra mesa a dos legisladores, el diputado del Frente Amplio, Luis Galo, y la diputada del Partido Colorado, Nibia Rech, a quien les agradecemos muchísimo que estén aquí con nosotros. Bienvenidos. Buenos días. Bienvenidos. Bueno, ¿quedaron conformes con las explicaciones de Cipriani sobre estos dos puntos concretos? Bueno, no. La verdad que nos fuimos con gusto a poco, por lo menos nosotros, desde el Frente Amplio. Primero, por la situación generada en Colonia, ¿verdad? En el CTI de Colonia. Digo que, en una nota de la jefa de servicio firmada por todos los médicos intensivistas y todas las enfermeras universitarias, el personal de enfermería, denunciaron las carencias que tenía el CTI de Colonia y además se terminaba el contrato de los funcionarios. Bueno, en ese sentido, eso generó una alarma pública que yo rescato la intencionalidad de la diputada de inmediatamente generar este espacio de diálogo, llamar al presidente de ACE y generar la convocatoria para que diera explicaciones, porque en Colonia se hablaba de que podía producirse el cierre del CTI de Colonia, cosa que era catastrófico. Y en ese sentido, bueno, se dieron algunas explicaciones, está en vías de resolución algunas cosas. Yo lo que critico de esto, ojalá el CTI funcione, es que no se pueda anunciar de que el CTI funciona correctamente cuando los sistemas de apoyo, de cobertura del CTI no funcionan. Si no están cubiertas el 100% de las guardias de laboratorio, si no están cubiertas el 100% de las guardias de radiología, por poner dos de las cosas imprescindibles, no se puede hablar de que está funcionando correctamente. Hay dificultades. Todos estamos trabajando para que estas dificultades mejoren. En este sentido, bueno, ya se firmaron unos contratos precarios para que siga funcionando el CTI, hay un llamado a concurso para los médicos del CTI para que la plantilla se complete totalmente, y bueno, en ese sentido, las explicaciones de tranquilidad de que el CTI va a funcionar y que todos los servicios que sustentan al CTI están comenzando a funcionar. Con lo que tiene que ver con el CTI de Colonia, eso es lo que tengo para decir. ¿Reig? Bueno, en mi caso, aparte digo, soy diputada del Departamento de Colonia, y desde hace muchos años que veníamos reclamando la instalación de este CTI, cuando se puso la piedra fundamental del nuevo hospital por parte del presidente Tabaré Vázquez, de María Julia Muñoz, en la maqueta estaba este CTI, y bueno, luego que se inauguró vimos que ese servicio no estaba, por tanto, junto con la Comisión de Usuarios, que es una comisión que trabaja mucho, seguimos luchando y logramos que en este periodo se instalara, y la verdad que yo quedé muy conforme con las explicaciones, no solo del doctor Cipriani, sino de todo el equipo que lo acompañó, porque queda claro que ese CTI vino para quedarse, digo, ese CTI va a seguir funcionando, es una necesidad para los usuarios, no solo del Departamento de Colonia, sino de la región, yo fui funcionaria de Salud Pública y presenciaba, como muchas veces teníamos pacientes de Nueva Elbecia, que terminaban en un CTI en Tacorenbobo, en Salto, o sea, era real la necesidad, quedó demostrado que se dispuso todos los recursos financieros materiales para contar con todo el personal humano necesario, hay 57 nuevos contratos, los contratos ya, los concursos se hicieron en agosto y en septiembre para las licenciadas enfermerías, las enfermeras y las auxiliares, y bueno, ya estaba en curso, ya estaba en curso el concurso de los médicos, que bueno, fue un poco demorado, no por voluntad de ACE, sino porque habían puesto objeciones en la integración del tribunal. Por tanto, queda claro que el CTI funciona, funciona bien, y en eso me baso en los resultados. Por poner un ejemplo, un índice, el índice de mortalidad de pacientes no COVID es del 20%, a la par de los mejores centros de referencia del CTI del país, con los profesionales que están ahora, que son los mismos que cuando empezó. Así que nosotros estamos muy conformes con el funcionamiento, con los resultados que se tienen en el CTI, y tenemos la tranquilidad y le transmitimos la tranquilidad a todos los usuarios de ACE que ese CTI está funcionando, está funcionando bien, está funcionando con muy buenos resultados gracias al trabajo de excelentes profesionales. Respecto a los problemas de los sistemas de apoyo que mencionaba Galo, ¿entienden que no están teniendo inconvenientes? Los sistemas de apoyo siempre, si no se cubren con el propio personal de ACE, siempre está la posibilidad de contratar. Eso pasa en todos lados. Ante una eventualidad de alguna certificación, lo mismo expresó el presidente Cipriani, si hay una eventualidad de faltante de cubrir una guardia, se va a llevar de cualquier punto del país. Por suerte, el departamento de Colonia, por distintos motivos, es un atractivo y en el llamado 15 intensivistas quisieron concursar, o sea, capaz que no pasen en el área metropolitana ese número. No tienen los problemas de erradicación de especialistas que tienen otras partes del país. Mucha gente realmente quiere trabajar en Colonia, saben las características de Colonia, y otra gente que a determinada altura de la carrera también busca trasladarse al interior, digo, siente que cumplió una etapa en los centros de Montevideo, y busca un lugar más tranquilo para trabajar previo a la jubilación, y bueno, y realmente yo estoy muy conforme, y bueno, siempre hay cosas para corregir en todos lados, pero evidentemente que está funcionando bien porque si no, no se tendrían los resultados que se tienen y un índice te mide la calidad de la atención. ¿Y qué pasó? Pero en resumidas cuentas, yo estoy de acuerdo con lo que dice la diputada, pero en resumidas cuentas, terminamos con una nota firmada por todos los especialistas del hospital, denunciando todas estas cosas. Quiere decir que las cosas no estaban bien. Es más, ahora se empezó un trámite para sacar a la coordinadora del CTI porque no cumplía la cantidad de horas necesarias, ¿verdad? Eso fue en marzo. O sea, que quiere decir que la gestión del hospital durante todo este año que denunciaba el Frente Amplio y las carencias estaban, porque si no, no estaríamos sentados hablando de este problema acá. ¿Y qué pasa con los funcionarios que hicieron esta denuncia? ¿Han hablado con ellos? La separaron del cargo y seguramente la saquen a la coordinadora. Los demás médicos y funcionarios seguirán trabajando porque de lo contrario tendría que cerrar el CTI. ¿Tenían un problema de gestión entonces? Yo creo que sí, sin ninguna duda. Es un problema de gestión no desde voluntad ni de los médicos ni del personal. Yo creo que es un problema de gestión y creo que faltan recursos humanos, falta terminar de articular servicios complementarios que son fundamentales en el CTI. Hoy, para dializar un paciente en colonia hay dificultades enormes, enormes. Y eso tiene que ser corriente de todos los días. Por ejemplo, el no cubrir las guardias de radiología, de tomografía, de laboratorio, son ítem importante en un CTI. No podemos estar contratando o dependiendo de la mutualista que está a cuatro cuadras para contratar un servicio. Para eso hay que estructurar lo que hacer un sistema de complementación público-privado, saber que contratamos. En eso se está y ojalá funcione y esperemos que funcione. Simplemente eso en el tema de colonia. Una acotación con respecto a la carta que ustedes hacían referencia. Digo, no estaba firmada, contenía nombres y cédulas. Y el doctor Cipriani concurrió a reunirse con todo el personal del CTI y en esa reunión de los 32 solo tres manifestaron algún tipo de disconformidad. Y aclarar también que la coordinadora del CTI fue destituida de su cargo porque cobraba por un cargo de alta dedicación, unos 180.000 pesos por mes. Tenía que cumplir una carga horaria de 120 horas y en algún mes se constató que estaba trabajando nueve horas. Entonces digo, esta administración lo que tiene es que cuando detecta irregularidades actúa, no mira para el costado. Era grave, no iba prácticamente. Bueno, pero lo que pasa es que lo detectó siete meses después cuando pasa esto del CTI si no hubiera pasado este tema si seguía trabajando. O sea, falla la gestión. Bueno, ahora cambió un director, esperemos y apostemos a que la gestión cambie y bueno, en eso estamos. Pero entonces, pasando raya, el resumen es que los problemas existieron el año pasado, se detectaron lentos y ahora las explicaciones que dio Ciprani dan cuenta de que, bueno, este año la cosa caminaría mejor. Ese es el resumen. Las explicaciones que se dieron se dieron en función de lo trabajado hasta el momento. Lo que sí está claro es que se ha dispuesto de todos los recursos necesarios, no sólo para que funcione, sino para que funcione correctamente y reitero, creo que no se puede llegar a un índice de gestión como se está llegando en el CTI si existen problemas, eso es claro. Digo, estamos hablando que el CTI de Colonia está a la par y con mucho orgullo lo digo, de los centros de referencia del país, de los mejores niveles de atención y lo digo con orgullo porque, digo, eso demuestra el nivel de profesionales que tenemos en Colonia. En todo, cuando digo nivel de profesionales hablo de médicos intensivistas, de enfermeras, de licenciadas, de auxiliares, o sea, todo, nutricionistas, lo que engloba todo. Y realmente, digo, si algo funcionara tan mal no podés tener resultados buenos, excelentes, eso es claro. Así que, digo, estoy totalmente conforme con las respuestas del presidente y con el compromiso que tiene el presidente Cipriani y todo el equipo en mejorar cada vez más. Otra de las cosas, en forma periódica se reunía o sea, la persona referente de los CTI a nivel país que es un adjunto del presidente Cipriani en forma reiterada se reunía con quien era la coordinadora. La coordinadora jamás manifestó que existía un solo problema en el hospital. Desde que el hospital se inauguró hasta ahora nunca dijo que había dificultades. Entonces, digo, eso también me parece que es claro. Pero la coordinadora es esta persona que estaba contratada por 180 horas y va a 9. Sí, ahora, digo, fue destituida ahora, ¿no? Está desde hace mucho tiempo. Entonces, digo, si existían irregularidades los propios funcionarios lo hubieran denunciado antes. Entonces, digo, realmente yo estoy muy conforme con el funcionamiento del CTI y con el compromiso que tienen los profesionales de mi departamento. Me quedó una duda respecto a la carta que usted señalaba que no tenía firmas, tenía nombres y cédulas de los profesionales que trabajaban allí y que Cipriani se reúne con ellos y solo tres manifestaron disconformidad. Usted dice que la carta de alguna forma incluyó los nombres de manera apócrifa que no se hicieron responsables de lo que se firmó. Yo lo que digo porque digo, siempre se dice la carta tenía, estaba firmada por tantas personas. Yo soy objetiva. La carta que yo recibí el 26 de diciembre no estaba firmada. No estaba firmada. Digo, no puedo emitir ningún juicio de valor. Pero sostiene que esos nombres que aparecen allí... yo no lo sé. No lo sé. Pero uno dijo que era falso. Lo que sí tengo certeza es que cuando Cipriani se reunió con ellos de los 32 solo tres manifestaron disconformidad o algún tipo de comentario. Pero no hubo denuncias de parte de los nombres que aparecen allí diciendo nuestro nombre no debió haberse incluido en esa carta. Ninguno. Está bien. Perfecto. Está el otro tema, el otro gran tema del cual se viene hablando desde hace tiempo que es la aparente falta de medicamentos y ahí las versiones chocan mucho. Por un lado está la versión de este reporte que hizo el Frente Amplio que habla de un faltante de 70% de medicamentos en algunos centros. Por otra parte lo que dice Cipriani que en realidad dice que hay más medicamentos entonces bueno nos gustaría saber cuáles fueron las explicaciones y cuál es la situación real en los centros de salud. Yo quiero partir de que tenemos hace un año y pico un problema importante con el tema de los medicamentos. Nosotros que somos legisladores y que además somos médicos recibimos constantemente denuncias de gente que va al médico el médico le prescribe cinco o seis medicamentos y cuando va a la farmacia retira dos o tres y le dicen tiene que venir dentro de cuatro días a retirar los otros tres. Ese es un tema que está instalado en el Uruguay de hace un año y medio estamos con dificultades. Las dificultades son multifactoriales uno no puede achacarla a una cosa sola. Hay temas de gestión hay temas de transporte del medicamento al interior hay temas de recursos económicos porque nosotros decimos que en el presupuesto y en las rendiciones de cuentas viene menos cantidad de dinero ¿por qué dicen que se gasta más? Porque incluyen en la bolsa el fondo COVID que no se debería incluir el fondo COVID porque ya no está más entonces se gastó más en medicamentos porque se incluye el fondo COVID pero en realidad la presupuestación de cantidad de medicamentos bajó eso es lo que marca cada rendición de cuentas y el propio presupuesto nacional. Entonces el senador Charles Carrera y el doctor Federico Preve solicitan a HACE un pedido de informes sobre determinados medicamentos 32 medicamentos 32 medicamentos entonces HACE no le contesta le contesta de mala manera y en forma ilegible los resultados el senador Charles Carrera y el doctor Federico Preve hacen la denuncia en la justicia y piden otra vez de la información ¿verdad? y la jueza falla a favor de ellos y le exigen a HACE que le dé toda la información ¿qué información pidieron? de las enfermedades más prevalentes que tenemos en Uruguay que son las enfermedades cardiovasculares hipertensión arterial diabetes toda la parte de inflamación enfermedades respiratorias de las más comunes y agarraron 32 medicamentos de los más comunes estamos hablando de los hipertensivos enarapril furosemide como diurético hidroclorotiazida los sartán para la diabetes diaformina glibenclamida dipirona antiinflamatoria las cosas comunes los que los médicos prescribimos y de esos 32 medicamentos hace informa ¿verdad? que hay una merma importante en varios centros pero no es que falte el 70% de los medicamentos como dice el doctor Cipriani dice ¿cómo? no, no de esos 32 medicamentos hay un 40% un 50% y un 60% menos de la comparación que se le pidió que fue 2018-2019 versus 2020-2022 de esos medicamentos el doctor Cipriani dice que hay un problema con esos medicamentos que puede ser un problema internacional y no leyó que hay problemas que es verdad en varios países importantes con algunos de estos medicamentos hubo un incendio en un laboratorio que también puede haber afectado pero nosotros no decimos eso nosotros decimos que tenemos dificultades con los medicamentos no es que está todo bien y que están los medicamentos hay dificultades trabajemos para mejorar hay problemas de gestión lo reconoció el propio el propio Cipriani entonces tenemos también dice que en algunas de esas enfermedades se han incorporado otros medicamentos que sustituyen a eso bueno pero entonces hay una mala información entre entre la dirección de farmacia y los médicos porque si a mí nadie me avisa que en vez de tener en Arapril tengo que recetar tal medicamento hay una falla que a mí me dicen en vez de en Arapril tenés que recetar Captopril para poner un ejemplo recetó Captopril que sé que hay bueno pero no está pasando eso o sea esa comunicación no se está dando la aprendizona por ejemplo que es una herramienta del médico formidable como antiinflamatorio ¿verdad? un corticoide de los más comunes no hay hay 6 departamentos que hay un 60% menos no quiere decir que no haya no hay en forma continua ¿me entienden lo que yo digo? entonces cuando se habla no siempre el usuario va y tiene su medicamento si lo necesita tiene que ir una, dos o tres veces a la farmacia para retirar los medicamentos es una dificultad que nosotros lo estamos viendo continuamente entonces hay dificultades es multicausal trabajaremos colaboraremos porque obviamente nosotros lo que pretendemos es que haya medicamentos y buscaremos los mecanismos para que haya obviamente pero no se puede decir que se gasta más porque si se gasta más se gasta mal que se está gestionando bien no porque si los médicos no nos enteramos de los medicamentos que incorporan a Malva de Mecum a Malva de Mecum de Aces tiene 932 medicamentos se pidieron sobre 32 nada más entonces me parece que tenemos dificultades que es malo desconocerlas esa es mi percepción Rey mientras hablaba Galo hacía que no con la cabeza claro tenemos distintas distintas ópticas en el caso mío bueno primero resaltar que el informe de Charles Carrera lo que él manifiesta no dice que falten medicamentos dice que se compró menos yo lo que veo raro digo confío que él está informado lo que veo raro es comparar años normales con años que son totalmente anormales no sólo para Uruguay sino para la humanidad está comparando un año normal como el 2018 2019 con un año 2020 2021 donde no había consultas médicas recordemos que hasta mitad del 2021 no tuvimos consultas presenciales o sea tampoco te sacaban sangre para hacerte un análisis de colesterol y te prescribían un remedio para bajar el colesterol entonces si hay que si hay que comparar años normales de hecho el doctor Cipriani ya dijo que va a comparar 2019 con 2022 eso sí podemos comparar pero no podemos comparar años totalmente atípicos con años normales primero eso segundo el pedido de informe que se hizo se hizo en base a 32 medicamentos de 974 medicamentos que están en el BADMQ o sea estamos hablando que se pidió información de un 3% por poner un ejemplo de un grupo los medicamentos para bajar para tratar la hipertensión anterior hay 20 se preguntó sobre 5 sobre 4 para los antilipidmiantes se preguntó sobre 1 hay 6 y así le puedo poner una cantidad de ejemplos se preguntó por otros medicamentos que se sabe que en esa fecha no había pero no es que no había en Uruguay no había en el mundo no había en la región y quedó comprobado porque digo porque lo expuso el presidente de hace quedó comprobado que no había porque todos sabemos que no había disponibilidad había estamos en el medio de una pandemia donde había un requerimiento importante y donde la producción no daba abasto entonces digo eso por un lado también quedó claro el aumento digamos en la inversión de medicamentos se pasó de 2.900 millones de pesos en el año 2019 a 4.500 y no solo en la cantidad sino en la calidad ahora en hace se está proporcionando medicación para la fibromialgia para la psoriasis los pacientes HIV toman una sola pastilla por día no tienen que tomar aquel cóctel o sea realmente se está mejorando la calidad lo mismo que con medicamentos para bajar digo preguntaron por la atorvastatina pero hace ahora está comprando otro que es de mejor calidad y tiene mejores resultados y cuando no hay un medicamento yo no soy médica soy licenciada en nutrición pero Luis Silo es cuando no tenés un medicamento te dan otro hoy por hoy de los 974 medicamentos que están en el Bademecum de ACE que entre paréntesis cuando esta administración asumió no existía un Bademecum ahora existe y los médicos saben de ACE que tienen 974 medicamentos a los que pueden acceder realmente se ha mejorado que faltan pueden faltar y de hecho hay cuatro que faltan pero es un tema de no faltan porque no hay disponibilidad económica no faltan porque no están los medicamentos y porque faltan en otros lugares del mundo y es claro y bueno y va a seguir capaz que algún tiempo más hasta que llevemos a la absoluta normalidad digo porque también no hemos terminado con toda esta situación una apreciación cuando se hace la comparación de con pandemia y sin pandemia la relación receta consulta es la misma obviamente los volúmenes pueden haber bajado obviamente si no hay consulta no hay receta pero la relación es la misma yo no tuve acceso al estudio formal digamos pero eso es lo que nos están comentando de todas maneras perdón pero ¿qué es lo que quiere responder con eso? porque si la relación receta consulta puede ser la misma pero lo que se está comparando no tiene que ver con la cantidad de con esa relación sino con la cantidad total pero lo que se quiere comparar es en el año 2020 y 2021 a pesar de la pandemia había gente con hipertensión arterial y que tomaba el enarapril y que tomaba el fútbol semil pero obviamente pero si pero varió el índice pero es como que no hubieran tratado más a hipertensos a diabéticos durante dos años no es así bajaron las consultas de policlínicas pero las repeticiones de camadento nunca bajaron pero eso no puede haber retrasado nuevos diagnósticos por ejemplo pero por supuesto que sí retrasó los diagnósticos por eso tenemos un índice de mortalidad y acá ya aprovecho para contestarle al diputado Vega que dice que aumentó el índice de mortalidad en Uruguay de enfermedades no prevalentes y prevalentes de acuerdo al tema de la vacuna no estamos viendo los efectos de la pandemia durante dos años sin seguir un cáncer sin seguir un diabético sin seguir un hipertensio vamos a tener mayor mortalidad en infartos en cáncer evadidos entonces eso impacta obviamente pero no es por la vacuna porque justamente hubo un parate lógico durante dos años eso es así ahora tenemos decisiones en esto y no nos vamos a poner en este tema de acuerdo porque yo sigo insistiendo que faltan medicamentos por distintas causas porque la gente no puede acceder a ellos en los hospitales públicos del país en algunos más que en otros algunos mejores otros peores usted como diputada la gente de Colonia no le dice lo que sí quiero también consignar que se ha mejorado la gestión en cuanto al control cuando asumió este gobierno había tres sistemas informáticos relacionados con el control de los medicamentos pero no estaban interrelacionados entre sí entonces digo vos podías sacar medicamentos en tres centros asistenciales de gas en Montevideo por ejemplo podías ir atenderte e ibas haciendo acopio acopio en el buen sentido en tu domicilio o en el malo pero entonces digo ahora eso se está controlando se está llegando a un sistema único o sea realmente se está mejorando la gestión y bueno y capaz que algún medicamento falta pero es específico pero tenés otro que te pueden dar en todos los casos eso quería preguntar siempre hay otro medicamento siempre hay otro medicamento el que falta digo vos tenés grupos de medicamentos como decía para la hipertensión tenés 20 pero tenés 20 pero no es así porque vos tenés 20 pero ahí hay familias de medicamentos pero siempre tenés alguno que cumple la misma función la diaformina decime con qué la sustituyo entonces digo a lo que voy es a mí por ejemplo en Colonia en Colonia lo que me manifiestan es que han mejorado la mayoría siempre tenés algún caso aislado hay de hecho también pasó y lo comento porque lo dijo en la comisión en una visita porque digo Cipriani se caracteriza por hacer recorridas sorpresivas había una señora que se quejaba porque no tenía un determinado medicamento va a la farmacia y había stock cajas de medicamentos y le habían informado en la propia farmacia que no había entonces digo casos hay múltiples y a veces hay mala información pero digo los médicos de ACE saben que tienen 974 medicamentos a disposición ¿y de quién es la responsabilidad cuando pasa algo así? en el caso puntual de la señora que informó mal ¿es un caso concreto? no se puede hablar de casos concretos no, no pero tengo cartas cartas dirigidas Cipriani con firmas de montones de usuarios quejándose de la falta de medicamento en varias policlínicas yo no creo que haya que entrar en el tema en el detalle es el concepto se está trabajando el modelo de gestión se está trabajando en la distribución de los medicamentos esperemos que en el corto plazo le lleguen los medicamentos a todos los hospitales del país simplemente se está trabajando en mejorar otra cosa que les comento se compraba y se compraba mal porque se compraban partidas fijas ejemplo mil cajas de X medicamentos y ahora se compra en función de la necesidad de la demanda entonces digo también eso se está modificando digo se hizo el Bademecum se está mejorando el sistema informático hay 185 farmacias en la red de ACE nada más ni nada menos 5 que atienden en las intendencias que bueno que también hace proporciona la medicación entonces digo hay mucho por hacer sin duda ha mejorado sin duda se mejoró la inversión también se mejoró la calidad de los remedios que se están comprando también quedan cosas para hacer sí siempre quedan cosas para hacer para mejorar la gestión bien antes de cerrar queríamos consultarles sobre una situación que se dio hace algún tiempo que es la aparición de los servicios mutualistas sabemos que el Ministerio de Salud Pública trató de solucionar esta situación a través de un artículo que después fue rechazado estamos todos de acuerdo creo en que son situaciones que van contra el espíritu del Sistema Nacional Integrado de Salud y que deberían corregirse hablamos por las dudas por si alguien no nos no ha seguido el tema de situaciones lo ha denunciado la Presidenta del Sindicato Médico situaciones en centros de salud que ofrecen por más dinero servicios especiales a los usuarios pero no estamos hablando de servicios de hotelería sino estamos hablando servicios de atención atención más rápida en detrimento de otros pacientes ¿en qué están con esa situación? en primer lugar yo quiero resaltar la intención que tuvo el Ministerio de Salud Pública en enviar en la rendición de cuenta de esta última el artículo 266 que prohibía ¿verdad? que fue rechazado no, no fue rechazado lo sacaron y yo creo que lo sacaron legisladores del Partido Nacional lo sacaron no se pudo tratar pero alguna vez se explicó por qué no se llegó a tratar llegó en el primer bloque digamos y después nunca más se pudo tratar no llegó a la Comisión a poder discutir ese tema ¿cómo desaparece? perdón no, se saca y se retira se saca y se retira no llega a votarse no llega a votarse va a haber un acuerdo seguramente en retirarlo no lo roban en definitiva formalmente es la Comisión la que retira pero no se llegó a tratar a discutir porque si se hubiera discutido se hubiera desglosado y se hubiera mandado al Ministerio de Salud no habría mayor problema lo concreto en esto es que lo que queremos diferenciar es que las instituciones de asistencia médica colectiva las mutualistas lo que hacen es administrar fondos públicos fondos que aportan los trabajadores las empresas y rentas generales para funcionar y paga las mutualistas para que administren de acuerdo al sexo y se firma un contrato de gestión ¿verdad? con la Junta Nacional de Salud donde las instituciones están obligadas a un conjunto de prestaciones lo que estamos en contra nosotros esas prestaciones obligatorias que la tienen que dar las mutualistas que aquella persona que tenga una disponibilidad económica pueda pagar una sobrecuota como está pasando hoy y pueda acceder más rápido o con más ventajas que un usuario fonasa en la misma institución para eso están los seguros privados que todo el que se atiende en un seguro privado paga una sobrecuota pero todos tienen la misma cobertura acá es inconcebible que uno vaya a una mutualista y de acuerdo así pagó este seguro lo atiendan por una ventanilla y le den todo mucho más rápido que el mismo socio entre por otra ventanilla eso es lo que estamos en contra no en la hotelería claro no en la administración del desayuno para el acompañante que tenga televisión eso no son los servicios obligatorios que están obligadas las instituciones en la red en eso y en eso creo que tenemos que tenemos la misma visión con la diputada Reyes y seguramente estamos trabajando quiero acotar que la diputada Echeverry presentó un proyecto de ley justamente en este sentido lo vamos a empezar a trabajar en la bancada del Frente Amplio cuando comience nosotros tenemos aportes desde la Asamblea Uruguay para hacer esta iniciativa seguramente el Partido Coronado también tendrá y lo empezaremos a trabajar en la Comisión de Salud una vez que arranque la legislatura en esta coincidimos con Luis estamos de acuerdo también respaldé el artículo 266 que había enviado el Ministerio de Salud Pública precisamente para garantizar la igualdad en la calidad de la atención a todos los uruguayos por igual también pueden cobrar una sobrecuota para tener un televisor más grande para tener un desayuno del acompañante para tener una habitación más confortable pero lo que no compartimos es que alguien pueda tener una diferencia en la atención simplemente porque paga un monto y un monto elevado entonces si quiere ir a un médico lo atiende antes si tenés una cirugía te atienden antes si tenés un estudio hay una persona que no está pagando esa diferencia tiene programado un estudio pero como llega alguien que sí paga y es VIP le cancelan el estudio para hacérselo a esa persona eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo pero lo increíble de esto es que esta institución que fue denunciada concretamente solicitó el cuarto fideicomiso cuando uno pide un fideicomiso es porque tiene problemas financieros para poder funcionar ¿verdad? y se le dio la primera parte del fideicomiso ahora el ministerio nos dijo que está estudiando la segunda parte del cuarto fideicomiso y en ese mismo momento está mandando a más de 200 funcionarios a seguro de paro y por otro lado está brindando estos servicios entonces como medio incomprensible esta situación por eso es que se retomó ahora este tema que por suerte tenemos una gran coincidencia política para poder llevar y de hecho vamos a si el frente amplio nos permite vamos a a estudiar el proyecto de ellos ver si podemos hacer aporte digo porque nosotros siempre el partido colorado la postura del partido colorado fue respaldar lo enviado por el ministerio de salud pública para garantizar la igualdad en la calidad de la atención a todos los uruguayos sin igual independientemente de lo que pague diputados Nibia, Rech, Luis Galo muchísimas gracias muchas gracias nosotros hacemos el